Enhorabuena Cocina Ya se saludaron Miguel, ¿hoy qué va a preparar para nosotros? Bueno, hoy hacemos un surubí Pero en otra forma Vivo Aprovechando la semana Vamos a comer, tío Semana Santa Que muchas personas comen pescado Vamos a hacer unas croquetes de surubí Acompañados de un arroz al olivo Yo puedo decir pipocas de pollo Pero este va a ser de surubí Sí, de surubí, de pescado, sí Muy bien Entonces veamos la receta Lo decía Miguel Si viene Semana Santa Y la mayoría no comemos carne roja Pero sí carne blanca Así que damos por favor la receta Atención a todo el país Croquetes de surubí sobre arroz al olivo Nos prepara Miguel Marqués Hoy necesitamos 150 gramos de nueces 200 gramos de harina Además 300 gramos de aceituna negra Un kilo de arroz blanco Kilo y medio de filete de surubí Un pimentón rojo Hoy comemos delicioso Un pimentón amarillo Cuatro huevos Panco, perejil Cantidad necesaria Y además aceite, vegetal Cantidad necesaria Está correcto, Miguel Callado Bien Miguel, todo correcto, ¿no? Sí, perfecto Muy bien, entonces Manos a la obra Antes de nada Vamos a ver los ingredientes Así a simple vista Alexia, usted es que Es madre de familia Responsable Y que cocina en casa ¿Cuál de los ingredientes Es más complicado para usted? Pero sea sincera Siendo sincera Lo que yo en realidad No sé comprar Es el pescado El pescado El pescado no lo sé comprar Bien, perfecto Pero lo demás Tenemos arroz En casa Encontrás nueces En el mercado Espectaculares Viste que hay una salsa Esa no la vi Los cangas ¿De qué? De aceituna, ¿no ves? De aceituna De aceituna Yo no sabía que existía eso ¿En serio? Sí Ya estábamos hablando con Miguel Antes de la cocina Y mira ¿Cómo eso lo haces vos? Sí, sí, sí Es súper fácil de hacer El mercado Comprar aceituna negra Tal cual Solo negra ¿No la verde? No, solo negra Le sacamos la pepa O el carozo Como le quieran decir Y la licuamos Deli Es nada más Un jugo Sí, sin aceite Sin agua Sin nada Solamente licuada Como la aceituna Tiene su propia grasa Eso hace que se pueda licuar Muy bien Perfecto Miguelito, por favor Manos a la obra Bueno, comenzamos Tenemos el surubí Yo estuve avanzando Surubí bien picadito Ya Esto se picó al cuchillo, ¿no? Si tiene moleora, no sé, ¿no? Se puede moler O como hice yo Con el cuchillo Lo cortamos finamente Bien finito Por favor, Miguelito Bueno, agarré el pescado Le eché sal y pimienta Súper sencillo Perejil picado Y le ponemos un huevito Ya A mí lo que me quedó la duda Es lo que decía Alexia ¿No es cierto? Que es medio complicado Saber si el pescado Está en buen estado O no está ¿Qué consejo darías ahí Como para que la gente Compre un buen pescado? En realidad Si compramos surubí O cualquier pescado Lo que llama mucho la atención Es el color del pescado Puede ser un color brilloso Un color vivo Sea trucha O sea, surubí O pacú Lo que sea Un color fresco Y luego el olor El aroma del pescado Es un aroma fresco Siempre huele mal No es que huele mal No, a todos les gusta Les agrada mucho El olor del pescado Pero a mí mi padre Me acuerdo Me decía mucho Por el color Hay que mirar el color Pero eso se va a perder Pero eso se va a perder con el tiempo Igual que los cortes de carne Yo no tengo idea Cómo comer un corte de carne Por ejemplo Claro Pero sabés que Hablando nuevamente del pescado Aquí lo venden en el mercado No lo venden ya sin camas En el mercado Lo venden en el pescado Así con los ojos Con pescamas Con todo Así Y escuché alguna vez Exactamente Escuché alguna vez Que los ojos también Te decían algo Del estado del pescado ¿No? Es verdad El ojo tiene que estar brilloso Brilloso El ojo rojo O sea, de la sangre del pescado Y las agallas también Sí, están rojas Dice que tenés que estirarlo aquí La agalla Cuando respira, ¿no ves? Y tiene que ser rojo ahí Ah, qué bueno saber eso, ¿no? Tiene que ser rojo, rojo No rosado Y otro secreto Por ejemplo El pescado que viene con piel Cuando le mete el dedo a la piel, ¿no? Y la piel tiene que regresar nuevamente Cierto Si se queda abajo O sea, como La marca de tu dedo Está malogrado Claro, es como hacerte Es como presionarte, ¿no ves? Mirá Mirá, ahí Presiona y tiene que volver rápido, ¿no ves? Si se queda hundidito Ahí No es prudente Oye, pero Esos son secretos Para que usted cuando vaya Este fin de semana A comprar carne Perdón, a comprar pollo Perdón Comprar pescado Sepa lo que tiene que comprar Que son secretitos Que son bien Facilitos de hacer Para que no nos compliquemos la vida Muy bien, Miguel Por favor ¿Qué le has puesto ahí? ¿Qué es esta cosita de aquí? Harina Ya Un poquito de harina Y solamente mezclar Es agarrar Tranquilo 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 Ay, qué bien Es mezclar los ingredientes Es como una albóndiga, ¿no? Sí Le puse harina Para que compacte un poco más Digamos, el pescado Ok Y hacemos las bolas Se me está ocurriendo algo No puedo ponerle queso adentro ¡Qué rico! Bueno, se podría, ¿no? Se podría, sí Se podría, ¿no? O es más En queso, no sé Palmitos, champiñones Basta ¿Para qué te doy ideas? Porque después en el mar Ya Tocino después Oye, bolitas de pescado Bye, David Dionísio ¿Puedes agregar un plato? Por favor Quiero los créditos ahí Pescado Bolitas de pescado Con... Bueno, eso Continuamos la cocina Nosotros hoy en este martes Estamos con el señor Miguel Marqués Que nos está preparando Las croquetas de surubí Croquetas Yo pese pipocas Croquetas de surubí Para aprovechar que este fin de semana Es el fin de semana de Semana Santa Para poder comer pescadito Exactamente Es, agarrar las bolitas que hicimos Ya Surubí Las pasamos por harina Por huevo batido luego Ok Miguel, ¿qué pasa si obvio la harina Y le voy directo al panko? Lo que pasa es que no va a pegar El panko al producto, ¿no? A la proteína, en este caso, pescado Perfecto ¿Qué tipo de panko? Eh, se llama panko Es un pan especial en realidad Es un pan rallado japonés ¿Y es fácil de conseguir? Sí, súper sencillo, sí Y el que no consigue panko Bueno, eh, con pan molido Se compramos en las panaderías Bueno O uno lo puede hacer Y mire, me voy a ayudar Aquí Ir friando, por favor Ah, muy bien Esto te... Te das cuenta en una emergencia En un hospital El doctor siempre es pinzas Sudor Luces Y por eso nosotros tenemos a la Yella Es especialista en la cocina Prepara postres deliciosos Un poco caros Pero súper ricos Porque ella estudió en IGA Es una chef profesional Todo una chef profesional Mireia Porque estudió en el Instituto Gastronómico De las Américas Que es la red de capacitación Más grande en Latinoamérica En más de nueve países Tiene cien sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia En Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo No, así que Usted no espere más Quiere cocinar delicioso Al igual que Yuyi Váyase, chicos Ahora mismo Ahí ya, Yuyi ¡Eso! ¡Me encanta! Oye, y te han dado cuenta Que ya hay como que O sea, Yella va así Uno me gusta este plano Este sí Muy bien Más tanteando el plano, ¿no? Sí, y un poco poco ya está más ¡Ay, ya están conectados! ¡Me gusta! Oye, y la calle te reconocen, Yella Así como Oye, mira la de Yella La Yuyi ¡Yuyi, ojito! ¿No te dicen Yella, Guiñame? ¡Bien! Pues era un decir nomás Muy bien Un guiñito, por favor Hay que patentarlo el guiño Me gusta Sí, es de nosotros Por si acaso ¿No? Copioncitos Bueno ¿Nos quedamos entonces, chicos En la cocina? ¿Te parece? No hay opción Porque yo estoy esperando Que salga el primero Así que bueno ¡Vamos a ir a otra vez corte! ¡No! Bueno También lo cocía, muy rico ¡Ja, ja, ja! La chuleta La chuleta Ay, es que todo es rico Y más aún si es de Inva Exactamente Ya lo saben entonces La sugerencia espectacular Los nuevos productos de Inva En todo el país ¿Qué más tenemos, Miguel Marquez? ¿Qué está picando? Bueno Tenemos los pimientos en la sartén cocinando Piqué un poquito de nueces Tal cual Y también la pongo en la sartén con los pimientos También ¿Qué es lo rico de la mezcla de texturas que hay en la boca? Suave, duro con las almendras y no, perdón Las nueces Las nueces y el pimentón también Así es Aquí no he puesto sal, nada, ¿no? No he puesto nada Ya También comentar que las nueces tienen un aceite natural, ¿no? Un aceite muy saludable Eso me llamó la atención respecto a lo que decís El tema de las texturas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos qué textura tenemos que mezclar en un plato adecuado? O sea, yo sé que es algo un poco más pro de lo que somos nosotros, simple mortales Pero, ¿qué se puede hacer? Sí, en realidad hay ciertas pautas no escritas, ¿no? Que tienen algo crocante, que sea salado Ya Y algo con textura suave, ¿no? En un plato, como si fuera la salsa Siempre Sí, algo crocante, en este caso el arroz, puede ser las nueces ¿Sí? Bien ¿Vos sabías eso? Y también, como dice, depende de cada uno, ¿no? El sabor que quiere dar a su plato ¡Ay! ¡Desconocido! ¡Qué delicia! Miguel Marquez, quiero decirte que hoy te pasaste Te pasaste O sea, no lo he probado, pero de verlo ya sé que te pasaste Increíble Se ve increíble Bueno, ataque nomás, Robyn Pau, usted que está más cerca, por favor Gracias A los honores, Miguel Marquez Miguel, mientras, antes que degustemos, Semana Santa, el Hotel Mario Sí, Semana Santa, tiene un paquete muy lindo Sí Tiene unos piqueos en la piscina Tenemos almuerzo de Pascua, es el domingo La verdad, tenemos un paquete muy bonito en el hotel Interesante ¡Qué belleza! Bueno, Miguel, por favor, ¿lo hemos decorado con qué plato? Tiene, bueno, el arroz al olivo Ya Las roquetas de surubí Y unos chips de camote para ir crocante Perfecto, ahí está, para que usted lo pueda hacer en casa Recuerde que la receta Y cómo se procede en el procedimiento del proceso de este plato Está en las redes sociales Para que usted no se pierda ni un solo detalle Bueno, ¿qué tal, Romy? El gestuli Eso, el avioncito, el avioncito ¿Qué le proba, por favor, Alexia? ¡Oh! ¿Qué tal está? ¿Qué está rico? ¿Quieres probar, David? Yo, después de... Cuando termine el programa, tengo seis bolitas Iba a ser un avioncito, David Ya, por abajo, ahí, para Miguel Gracias, Miguel Soy un capo Este, bueno, feliz Semana Santa, Miguel Muchas gracias, gracias a ustedes Bien, 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 bien Como siempre, nos consienten la cocina Y nosotros de esta manera la cerramos, chicos Enhorabuena